Yo pienso que si sirve para agilizar, porque la verdad que el medio del tren para llegar al centro es de terror. Así que si va a agilizar y que la gente pueda llegar más temprano a trabajar y no tenga problemas, me parece perfecto. Me parece fantástico. Por lo menos la gente que usa ese tramo le llega más rápido. Y depende de cómo lo vayan a organizar, porque cortar dos carriles en la avenida Maipú es medio complicado. Y creo que hay otras prioridades. Estamos mal en tránsito en todos lados, no solo acá. Pero bueno, me parece que hay situaciones más críticas. Pero bueno, bienvenido sea igual, todo lo que sea mejorar. Me gusta la obra. Cuanto más movilidad tengamos acá en Vicente López, mejor va a ser. La gente va a dejar el auto en su casa y va a viajar en el Metrobús. No sé si es necesario, pero sí que puede ser un adelanto. Si está bien organizado, todo sea para que la gente que viaja en colectivo pueda tener más tiempo, digamos, en su casa que más tiempo viajando. La gente que viaja del oeste hacia Capital la pasa mal, mal, en condiciones inhumanas. O sea que me parece que nosotros también viajamos mal, volvemos mal de Capital. Pero bueno, me parece que hay otras personas que la están pasando peor. Las prioridades las tiene que dar el gobierno. Nosotros no podemos decidir qué es lo que se hace primero. Y no creo que alcance el presupuesto, pero sí puede ser que haya otras prioridades más como pasos de nivel en las vías que por ahí tener el Metrobús instalado también acá en provincia. Pero bueno, eso la persona calificada supuestamente sabe lo que está haciendo, ¿no? Es un tema profundo el tema del transporte en Buenos Aires, ¿no?